Hola a todos y bueno a mí lo que más me ha gustado yo yo poquito tiempo acá igual y pues sentiré como pasante pero a mí me encanta que acá se aprende mucho la gente siempre escucha siempre está ahí para apoyar y para explicarte todo y me encanta también esa cultura de que todos somos compañeros y pues me gusta mucho también que está creciendo mucho y que pues siempre cambia entonces siempre hay nuevas cosas que hacer